Sí, sí, es muy bueno. A ver, todavía no gané en TC. Por suerte tuve la posibilidad de hacer podios y este es uno más. Y estoy muy feliz y muy contento. Pero bueno, es un gran resultado. ¿Estás a un paso? Sí, estamos en la Copa de Oro, sumamos bien, descontamos puntos en esta carrera. Y eso es lo importante. Creo que hasta que no se bajan las banderas cuadros hay que correrla. Y voy muy confiado. Tengo un gran equipo, un gran auto. Y estoy muy confiado para poder pelear por la victoria en San Juan. La remontaste con todo. Es impresionante la carrera que hiciste tú vos. Sí, por suerte salió una buena carrera. Había que remontar. Quizás ahí en las primeras vueltas un auto me dejó sin pista. Tuve que levantar, bajar un cambio, era el pasto. Y eso me hizo perder dos o tres lugares, como con Facu. Si no, creo que hubiésemos estado más firmes para pelear por la carrera. Se agrandan las posibilidades. Hay puntaje medio, la última, y nunca tan competitivo como en estos momentos. Sí, sí, vos lo dijiste a la perfección. Estamos dando pelea, recortamos puntos. Nos falta la victoria, pero por qué no ilusionarse si falta una carrera. Si todavía la última bandera cuadros no se bajó, estamos para pelear e ir para adelante. Felicitaciones. Gracias, un saludo para todos.